En representación del jurado, me voy a permitir nombrar quiénes fueron los tres primeros lugares de este evento tan significativo como mencionaba el profesor de Andra al inicio. Es significativo porque se promueve la lectura y también se festeja el Día de los Derechos del Autónomo. Y una de las actividades más recomendadas en las escuelas es la lectura y es donde nosotros como país tenemos todavía mucho, mucho que hacer, mucho que caminar en ese sentido para alcanzar los estándares internacionales porque a través de la lectura y sobre todo de la lectura de comprensión se pueden lograr todavía llegar a los estándares internacionales donde ahora nuestros hijos tienen que competir. Ya la competencia no solamente es a nivel local, a nivel país, sino también a nivel internacional. Entonces, el trabajo de fomentar la lectura, el placer de la lectura y de la lectura como un medio para alcanzar otros objetivos en ciencias, en economía, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de las actividades humanas se hace a través de la lectura y de la riqueza que esta nos proporciona a todos. Y bien, continuamos ahora, voy a mencionar al tercer lugar. Ha sido una decisión muy difícil para nosotros porque a todos quisiéramos darles un primer lugar. Felicitamos a los niños que participaron, a los maestros por su entusiasmo, por su dedicación, por poner de empeño a esto, a los padres de familia que hacen un esfuerzo por mover a los niños, por traerlos, por llevarlos, por confeccionarles los trajes, toda esa actividad que hay detrás de todo esto. Una felicitación a los padres también, a las escuelas, al ayuntamiento a través de las regidurías, donde también se trata de, con mucho empeño, de organizar y de que se fomente este tipo de actividades. A todos ellos, pues muchas felicidades. Y en el tercer lugar es para la escuela Justo Sierra. Un aplauso para todos los niños, para la escuela, para los profesores, para todos los papás. El segundo lugar es para la escuela Felipe Valdera, Cuatro años. Ahí los tienen, todos muy, muy entusiastas. Y el primer lugar es para la escuela Niños Héroes. Muchas felicidades a todos por ese gran trabajo.